Aplausos Honorable decimasexta legislatura parlamentarias y público que hoy nos acompaña según la declaración de Viena de 1993 no se puede hablar de derechos humanos sin hablar de derechos humanos de las mujeres y yo lo ejemplificaría no se pueden construir sociedades democráticas sin hablar de la participación de las mujeres en la construcción de la misma no se puede hablar de justicia cuando nuestras mujeres son revictimizadas no se puede hablar de paz y seguridad cuando en México asesinan a 10 mujeres cada día históricamente las mujeres hemos sido discriminadas en todos los espacios en el económico en lo social y por supuesto en lo político pues durante mucho tiempo se nos ha dado un trato desigual y discriminatorio en virtud de un conjunto de normas de conducta estereotipos roles valores que han significado un marco de violación sistemática de todos nuestros derechos es por ello que hoy vengo ante esta honorable soberanía a señalar claro y fuerte que las mujeres nos hemos cansado de los falsos discursos de la falta de empatía pero sobre todo de la falta de acciones concretas no solo de la elaboración de marcos normativos que atiendan los derechos de las mujeres sino que dichos marcos normativos puedan permitir la exigencia de los mismos pues hemos visto como se elaboran leyes que al final solo sirven para la satisfacción de quien los elabora y no para quien es el sujeto activo del derecho no basta con que tengamos leyes que cumplan con todos los requisitos técnicos y jurídicos necesitamos leyes que verdaderamente logren la igualdad sustantiva de las mujeres necesitamos leyes que tengan no solo perspectiva de género en la letra sino que justo su elaboración e implementación busque lograr sociedades igualitarias no pueden seguir siendo autoridades indolentes ante las desigualdades que enfrentan las mujeres cuando estas atraviesan el cuerpo y la vida de las mujeres hemos sido territorios ocupados como señala Marcela Lagarde pero hoy estamos aquí para decir ya basta las mujeres no necesitamos que nos regateen nuestros derechos las mujeres hoy estamos aquí para exigir que se haga lo justo ni más ni menos únicamente lo que por derecho nos corresponde diputados y diputadas gobernador del estado de Quintana Roo presidentes y presidentas municipales quiero puntualizarles que ustedes y los y las que les antecedieron tienen una deuda histórica con las mujeres quintanarruenses pues hoy en sus privilegios y en sus luchas intestinas poco han privilegiado el interés de la sociedad quintanarruense pero sobre todo del más del 50% de la población que pide a gritos justicia y si de justicia hablamos empecemos con una de las luchas básicas de los movimientos feministas en el ámbito de los derechos políticos y civiles de las mujeres la paridad la paridad como un instrumento de reivindicación del derecho a la igualdad que tenemos todas las personas pero que nos permite garantizar la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública con el objetivo final de lograr la igualdad sustantiva en todos los espacios dicho de otra manera la paridad como el primer paso para garantizar la justicia pero sobre todo para contribuir a la consolidación de nuestra democracia y nuestro estado de derecho es por ello que en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres exhorto en primera instancia al poder ejecutivo proceder con la publicación del decreto en materia de paridad que fue aprobado el 6 de mayo del 2019 y que en su artículo primero transitorio del dictamen de decreto establece que entrará en vigor el primero de enero del 2020 mismo que como podrá observarse hasta la fecha no está publicado asimismo exhorto a los tres poderes del estado los ayuntamientos y los órganos autónomos no solo a que apliquen el decreto en materia de paridad sino a que aunado a ello se profesionalicen los perfiles de las personas que asuman espacios de toma de decisión pues las mujeres no solo queremos los espacios por designación sino por compromiso y responsabilidad con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria con ello garantizamos que la mitad de la población esté representada en los espacios públicos que no se privilegie el compadrazgo y las cuotas de poder asimismo garantizamos la llegada de mujeres y hombres quintanarruenses que amen a este estado y que además tengan el compromiso con los derechos humanos de las mujeres hasta que la dignidad sea la costumbre es cuando aplausos de las mujeres